Fabricaciones y reparaciones plásticas de Marcelo Leiva, están calle 19 al 54 Si usted tiene la lancha, que ya hay que hacer algunos retoques Fabricaciones plásticas de Marcelo Leiva se lo soluciona La lancha, la moto, si tuvo algún toquecito, hacen pintura y quedan como nueva Se soluciona todo lo que tiene que ver con el plástico Así que, fabricaciones y reparaciones plásticas, calle 19 al 54 En el teléfono, 480, 865 Fabricaciones Que buena jugada, que buena jugada, que buen jugador, que Mauricio Chávez 15 metros fuera del área por el sector izquierdo Va a tomar carrera, viene 15 metros fuera del área por el sector izquierdo Va a tomar carrera, viene ¡Gol! 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 ¡Del felino de Avellaneda! ¡Iba por la heroica! ¡Gol Libre la mandaron al fondo del arco! ¡Para que ahora! ¡Para que ahora Tigre tenga uno! ¡No tenga la cadena!